Comienzo recordando que los meses de junio, julio y agosto son los tres meses en los que los vecinos y vecinas de Torlavega más cambios de mobiliario hacen en sus domicilios. En este caso entendemos que se puede deber a varios motivos, el inicio de las vacaciones escolares a partir del día de mañana, el inicio de las vacaciones en algunos puestos de trabajo, o también la facilidad de que con el buen tiempo y con mayor disponibilidad de horas y de descanso por los vecinos y las vecinas puedan hacer cambios del mobiliario habitual, como son los sillones, sofás, somieres, camas, muebles y armarios. En este caso presentamos hoy una nueva campaña de informativa del servicio de recogida de enseres voluminosos, un servicio de recogida que en los últimos meses, en el último año, ha mejorado de forma considerable. Ha mejorado de forma considerable principalmente por dos motivos. Uno es la facilidad para el vecino de dar ese aviso en el que se comunica el servicio, que se va a dejar un enser, un mueble, junto a una ubicación de contenedores, y así podemos ir a tiro hecho para coger ese enser, ese mueble de trasto viejo y enseres domésticos. Y también a la colaboración ciudadana, que hay que agradecer. Desde que se puso en servicio el teléfono gratuito, 900 104 253, han sido muchas las llamadas que facilitan la recogida de residuos, y con una mejora sencilla y la colaboración, como digo, de los ciudadanos, pues se ha conseguido que estén el menor tiempo posible en la vía pública cualquier tipo de mueble, y que también cualquier ciudadano que antes desconocía del servicio pueda hacer uso de él, evitándose así, y se ha reducido, entendemos considerablemente, el número de vertederos incontrolados en Torralavega. Los enseres domésticos que se recogen cuando los vecinos hacen estos avisos a este teléfono gratuito son llevados al punto limpio de Torralavega, junto a las naves Nido, y los datos que ya habíamos informado recientemente al inicio del año, de los datos del año pasado, los han mejorado considerablemente desde que se puso en servicio ese teléfono gratuito 900. Con relación a años anteriores, en el año 2016, se ha triplicado el número de avisos recibidos, llegando a 420, en comparativa con los 157 del año anterior, y en la línea ascendente y progresiva de mejora del uso de este servicio de avisos y facilidad para que se le pueda comunicar al servicio de recogida de residuos el depósito de estos, pues vemos como en el primer cuatrimestre de 2017, en los primeros cuatro meses de este presente año, se han incrementado un 60% los avisos con relación al año anterior, en el que también se habían incrementado un 60% en relación al año 2015. Así hemos pasado, en los cuatro primeros meses de 2015, de 47 avisos a 123 avisos en estos primeros cuatro meses de 2017, y hemos visto como esa línea progresiva fue incrementada gracias a la puesta en servicio del teléfono 900, 104, 253. El año 2015 recibimos 157 llamadas y en el 2016, 420. Como decía, en los meses de junio, julio y agosto, especialmente en el mes de julio, los vecinos, pues disponiendo de más tiempo, hacen esos cambios de muebles. Entonces, en el año 2016, en estos tres meses, recibieron un total de 163 avisos, siendo el trimestre de largo con mayor número de avisos del año pasado. Ese cambio también le podemos visibilizar en la comparativa con 2015, en el que apenas se recibieron 41 avisos, y desde que se puso en servicio la mejora de las comunicaciones, de ese depósito de muebles en la vía pública, pues en comparativa del verano 2016 con el 2015 se cuadruplicó. Seguimos en esa línea ascendente, y así se ven los datos del 2017, y con esta campaña que se inicia este fin de semana en medios de comunicación, tanto radio, prensa escrita como televisión, pretendemos que todos los vecinos y vecinas, aquellos que todavía no lo conozcan, guarden ese teléfono en las agendas de sus teléfonos o le apunten cerca del teléfono fijo, para que sepan que cuando tienen que tirar alguna silla, algún somier, algún colchón, pueden llamar a ese teléfono, se les va a indicar que tienen que depositar ese residuo doméstico, ese enser voluminoso, cerca de la ubicación de contenedores más cercana, lo más tarde posible de la tarde, en horario de tarde, y el servicio ya podrá ir a recogerlo de forma inmediata, en ese mismo día, para que no estén presentes en la vía pública este tipo de muebles durante tiempo prolongado. Agradecer a los vecinos y vecinas una vez más el compromiso y la concienciación en esta mejora y esperar que esta campaña, que va a ser una campaña dividida en dos fases, durará apenas 15 días, pero queremos volcarnos en esta información, en estos tres meses, este mes de junio, que finaliza ahora con el inicio de las vacaciones escolares, y en julio y agosto, que, como hemos dicho el año pasado, solamente en el mes de julio recibimos 64 avisos. La línea es ascendente y progresiva, es una de las mejoras más considerables del servicio de recogida de residuos, y esperamos que esta campaña informativa pueda mejorar los datos con relación a años anteriores, que se están viendo triplicados en lo que es el total del año y cuadruplicados en estos tres meses de verano, y que la ascendencia progresiva es en un incremento del mínimo del 50% cada año con relación al anterior, y del 60% en los dos años anteriores de forma continuada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!